Mujeres para el Diálogo y la Educación durante esta cuarentena y, ante todo, bienvenidas y gracias por estar aquí pasando calor, ¿no? Pero bueno, aprendiendo muchas, muchas cosas con Mujeres para el Diálogo y la Educación. El tema de hoy es muy, muy interesante porque estamos hablando de la autoestima, estamos hablando de cómo formarse para emprender, pero luego cuando tienes ese dinero lo que tienes que hacer es guardarlo, ¿no? Y cuidarlo. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo mejorar la gestión de tu dinero? Pues en este pequeño taller lo que queremos es analizar tus gastos con herramientas sencillas que puedas utilizar día a día, todos los días. Y así mejorar el manejo de tus recursos y, por supuesto, ahorrar mucho dinero sin esfuerzo, porque a veces se trata de una buena planificación. Y, por supuesto, ¿quién nos va a dar el temario? Pues Martina Pendenza, que además siempre hemos dicho que el autocuidado lo tiene muy dominado y además practica meditación y yoga para mejorar su bienestar. Y, claro, practica también el ahorro y el cuidado del dinero. Pues bienvenidas a todas. Bienvenida, Martina. Cuando quieras, adelante. Perfecto, Giovanna. Muchas gracias. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa estás hoy! Gracias. Hola y bienvenidas hoy a, como decía Giovanna, uno de los últimos talleres del verano. Gracias por estar aquí, aunque haya mucho calor. Pero bueno, hoy vamos a hacer un taller muy práctico para mejorar la gestión de vuestro dinero. Vamos a ver algunos hábitos, algunas herramientas que podéis utilizar. Como siempre os recuerdo de silenciar el audio. Si tenéis alguna pregunta o la podéis hacer a través del chat o también quitando el micrófono, ya que hoy somos pocas, así que podemos dar pie a debate, a conversación. Y ahora voy a compartir la cantidad de vuestro dinero. Como decía, este va a ser un taller muy práctico. Para quien no me conoce, me llamo Martina Pendenza. Soy italiana, llevo cinco años ya viviendo en Madrid. Como ya os comentaba Giovanna, actualmente me dedico a la formación en temas de coaching, emprendimiento, autocuidado. Y estoy haciendo una formación en la promoción de igualdad de género. Y aquí os dejo mis contactos, mi blog y mi página de Instagram. Hoy lo que vamos a ver es, primero, un autodiagnóstico. Vamos a contestar algunas preguntas para ver qué relación tenemos con el dinero. Ya que la idea y el concepto que tenemos del dinero es muy importante y está muy relacionado luego con la relación que tenemos con él. Luego veremos brevemente cinco hábitos para mejorar la gestión del dinero. y sucesivamente cómo crear una hoja de gastos que podéis hacer al principio del mes o ir rellenando, digamos, día a día o semanalmente, como ya veremos cómo os viene mejor. Y al final crear como tu presupuesto personal que te pueda ser de guía durante el mes. Sobre todo para analizar los gastos que son más, digamos, mensuales, los gastos fijos, a los gastos variables, al dinero que quieres ahorrar, a los porcentajes que quieres ahorrar, que un porcentaje en el que quieres invertir. Ya veremos las distintas posibilidades de cómo poder crear un presupuesto personal que te venga bien a ti según si tienes familia, si estás sola, dependiendo de tus condiciones. Vamos a la primera pregunta. Me gustaría compartir con vosotras qué opináis de qué es para vosotras el dinero. A través de una definición podéis escribirlo en el chat o quitar el micrófono y decirlo. No hay una respuesta buena ni una respuesta mala, simplemente es lo primero que os venga a la cabeza. A ver, veo que alguien está escribiendo. Joana dice, una herramienta para adquirir productos. Maricruz dice, una forma para intercambiar bienes y servicios. Ana dice, el precio de las cosas y los servicios. Coral, es lo que necesitamos para tener libertad financiera. Un recurso imprescindible para todo. Para mí el dinero no es otra cosa que el medio para conseguir lo necesario. Para conseguir un medio para conseguir lo que quiero, una herramienta de pago. Todas estas respuestas son correctas. Lo más importante es, digamos, como esta fuera una pregunta de partida, de inicio, para investigar un poco más cómo hablamos nosotras mismas del dinero. ¿Tengo un concepto positivo o negativo del dinero? ¿Qué he aprendido sobre el dinero? ¿Cómo me relaciono con él? ¿Le tengo miedo? ¿Es algo que creo que es necesario para sobrevivir, pero no me gusta nada? ¿Qué sensación me da tocar un billete, tocar unas monedas? Y sobre todo esto, acercarnos a reflexionar si tenemos una idea positiva o negativa del dinero. Porque esto es muy importante a la hora de relacionarnos con él y a la hora de realmente poder ahorrar o no. Y es por eso que me gustaría ahora ir un poco más allá y ver qué patrones tenemos cada una acerca del dinero. Y esto está muy relacionado con el ambiente en el que hemos crecido, el ambiente familiar. Entonces, la primera pregunta que os quiero hacer, podéis contestar por escrito o simplemente pensarlo, si lo queréis compartir, pues yo encantada. La primera pregunta es, ¿cómo fue tu primera relación con el dinero que tú recuerdes, digamos en la infancia? ¿Era un recuerdo positivo o negativo? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué es lo que sentiste? Os voy a dar un minutito para contestar. Y si queréis compartirlo, encantada. Martina, mira, Coral nos dice positivo porque me lo daban para comprar chuches. También nos dice positivo la propia que me daban mis padres o mi abuela para chuches o para la hucha. Positivo, el pato para la hucha, muy bien. No he tenido relación con el dinero, dice Giovanna, ahorrar. Sí, muchas lo relacionan al ahorro, ¿no? A la famosa hucha que te regalaban de pequeña. Para la hucha también, Jasmina. Yo no entendía lo que era caro o lo que era barato, claramente, ¿no? Siendo una niña. Pero esto, claro, te relaciona con la cuantía del dinero, que es lo que pensamos que cuesta poco, cuesta mucho. Comprar vestidos y zapatos. Y aquí seguridad y libertad para vivir bien. Pues me alegra de que los que estáis compartiendo, pues tenéis una visión positiva, ¿no? Que el primer recuerdo esté relacionado con algo positivo. Y también la otra pregunta que me gustaría haceros es la siguiente. Describe cómo era la relación de tu familia con el dinero. Cómo se trataba y cómo se hablaba de asuntos económicos en casa. Claramente, si no queréis compartirlo, pues no pasa nada, ¿no? Pero me gustaría que después de contestar a estas preguntas, igual cuando estéis más tranquilas y tranquilos después del taller, pues podáis reflexionar si, digamos, los primeros recuerdos de vuestra infancia y la relación del dinero en vuestra familia os han influenciado al día de hoy la relación que tenéis con el dinero. Tengo miedo a perder dinero. Tengo miedo a no llegar al final de mes. No puedo, me da miedo invertir. O, por otro lado, me encanta la inversión, tengo una buena relación con el dinero. Pero veo que de alguna manera, de manera muy fluida, se genera abundancia a nivel de dinero alrededor mío. Porque en cuanto pierdo dinero, pues me vuelve a entrar. Estas son reflexiones que como, digamos, son las reflexiones de partida para un poco entender qué relación hemos tenido con el dinero y cómo nos afecta al día de hoy. Pedro, por ejemplo, dice, mis padres eran comerciantes, siempre hablaban de negocio, iba bien o mal. Y, claro, en mi educación. A mí sí que me ha influido y mi casa era un tabú, claro. A la hora de no querer hablar del dinero, a veces se puede que crezcamos con este tabú de no se puede hablar de dinero. Mi madre llevaba la gestión de la casa, dice, Milena, nunca supimos si había problemas económicos o no, hasta ser mayores. Entonces, claramente, cada situación sí que puede habernos influenciado o no. Pero está muy bien el darnos cuenta de ello para poder actuar, ¿no? Como punto de inicio para un cambio. Y Carmen dice, mis padres eran de ahorrar, mi situación de pequeña era de escasez. Me sorprendía de cuando comprábamos un coche o una tele. Claro, porque la idea, claro, de estar siempre ahorrando, luego la sorpresa de no entender si el dinero estaba o no estaba, ¿no? Se compraba el contado sin utilizar créditos. Pues, muchísimas gracias por haber compartido todas estas reflexiones. Entonces, os dejo esto más que nada para después del taller, la pregunta que qué podría hacer para mejorar el concepto que cada uno de nosotros tiene del dinero. Ahora vamos a ver cómo, digamos, los cinco hábitos muy sencillos para poder mejorar la gestión de tu dinero. El primero es tener una nota de tus gastos fijos. Esto es muy, muy importante porque realmente nos da la claridad sobre cuáles son nuestros gastos fijos mensuales y quitados estos gastos, cuánta cantidad de dinero podemos realmente gastarnos durante el mes. Y nos ayuda para entender cuánto podemos gastar, cuánto podemos invertir, cuánto podemos ahorrar, si podemos ir a hacer unas vacaciones o cuántas veces podemos ir a cenar fuera. de alguna manera nos ayuda a priorizar nuestras actividades del mes, que sea nuestro ocio o que sea cualquier otro tipo de actividad. Y esto es una de las cosas básicas que vamos a poner en nuestra hoja de Excel donde vamos a contabilizar nuestros gastos. Entonces, recordaros que esta va a ser, digamos, la base de nuestra hoja de Excel que luego vamos a ver cómo hacer. Son los gastos fijos. En gastos fijos, digamos que entra, por ejemplo, el alquiler y con el alquiler todos los gastos de luz, de agua, de internet, lo que pagamos de, por ejemplo, de coche, si tenemos gastos fijos de coche o de moto, nuestro móvil. También puede ser el tema de la compra, cuánto gastamos al mes para comer, digamos, para la compra de casa. Si tenemos, por ejemplo, Netflix o cualquier otro tipo de HBO, digamos, cualquier gasto que sé que tengo cada mes. Y también hay que poner en estos gastos, por ejemplo, los que no son de todos los meses, sino igual esos gastos que tenemos cada dos o tres meses. Y no olvidarnos de ninguno de ellos. Como segundo hábito, entra lo de establecer los límites de los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? Todos aquellos gastos que no entran en los gastos fijos. Son, por ejemplo, los gastos de ocio, de ir a cenar fuera, los gastos de vacaciones, los gastos de cualquier tipo de capricho que nos queramos quitar durante el mes. También de libros, de ropa, regalos que tengamos que hacer para cumpleaños y cualquier tipo de, digamos, de estas cosas. Y aquí es complicado entender el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite de cada uno? Porque es muy personal y puede parecer muy general, ¿no? Esto de establecer mil límites en nuestros gastos variables. Pues, por lo general, ahora, después veremos en la creación de nuestro presupuesto personal, veremos que es útil ponernos unos porcentajes para el gasto variable, dependiendo de cuánto gano al mes. Entonces, dependiendo de las ganancias mensuales y de los gastos fijos, entender qué tipo de porcentaje puedo atribuir a los gastos variables. Pero, por lo general, es bueno, claramente, no pasarse de los gastos variables, pero tampoco destinar todo el dinero al ahorro y nada en gastos variables, ¿no? En nada, en gastos que pueden ser de ocio o de actividades que realmente nos hagan felices. Entonces, digamos, un método que nos puede venir bien es establecer pequeñas recompensas para cuando logramos una meta. Y allí, concedernos, pues, un pequeño lujo, un pequeño capricho, que se suma a los gastos variables. Y allí después ya veremos los porcentajes y, claro, os digo que esto es muy personal, pero es muy importante cuando vamos a hacer la hoja de Excel con nuestros gastos, pues, poner todos los gastos variables para darnos realmente cuenta de cuánto gastamos, por ejemplo, en cada categoría, en categoría ropa, cuánto gasto de ropa al mes. Igual nos damos cuenta a través de nuestra hoja de Excel que gasto demasiado en ropa, que no hace falta, puedo gastar un poco menos en libros y en educación, cuánto gasto en cursos y talleres, cuánto gasto al mes. Quiero igual invertir un poco más en la parte de educación y menos en ropa, menos ir a comer fuera. Por ejemplo, el tema de comer fuera como un gasto variable, varios estudios dicen que la comida fuera es uno de los gastos variables más grandes que tenemos, porque muchas veces no nos damos cuenta. Ahora que vuelven a estar abiertas las terrazas, pues, nos vamos a tomar muchas, igual muchas veces una cervecita afuera y tal, no nos damos cuenta de esos 3, 5, 10 euros que nos gastamos. Para toda la gente que trabaja en oficina y no tiene comida, no lleva comida, pues, muchas veces las personas no se dan cuenta del gasto que conlleva comer cada día afuera. Entonces, tener una cuenta de tus gastos variables divididos por categorías, que son categorías que puedes crear tú, como os decía, por ejemplo, ropa, educación, restaurantes o comer fuera, vacaciones, puede ser muy importante y muy práctico para gestionar vuestros gastos variables. Luego lo veremos con lo profundizaremos más. El tercero es intentar ahorrar un 10% de tus ingresos cada mes. Entonces, de la cuantía, digamos, de tu nómina, pues, destinar un 10% puede ser, lo ideal sería un 10% en ahorro y un 10% en inversión. Claro, el tema de inversión no para todos es algo familiar, entonces, no es apropiado destinar un porcentaje a invertir si realmente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la cosa más importante es poder destinar esto, un porcentaje a una de las dos cosas y claramente si no sabes cómo invertir, pues, en ahorro. Es posible, claramente, destinar un porcentaje más alto al ahorro, pero un 10% como mínimo es lo aconsejable. Sí, es posible, claramente. Y como cuarto hábito, pagar lo posible en efectivo. Esto puede parecer algo muy sencillo y igual que no tiene mucha importancia, pero realmente el poder pagar en efectivo, pues, nos permite controlar mejor nuestros gastos. Sobre todo en el día a día. Si hacemos la hoja de Excel con nuestros gastos al principio del mes, pues, igual, pagando con tarjeta no nos vamos a dar cuenta de lo que realmente gastamos. Y también algo que puede pasar es que no nos damos cuenta de que tenemos la cuenta en negativo y seguimos gastando. Entonces, pagando en efectivo, sí que realmente nos aseguramos que compramos algo cuando tenemos dinero para hacerlo. Y sí que nos permite controlar mejor nuestros gastos porque simplemente sacamos dinero del cajero. A ver si había alguna pregunta que vi en el chat. Martina, te ponía a Maricruz que si comprar una casa era una inversión. Sí, también. También puede ser una inversión en el sentido que tú dices porque igual después la alquilas, me imagino, ¿no? Maricruz, si quieres, abre el micrófono que somos poquitas y le trasladas a Martina la pregunta más en profundidad. Perdón, que no me había dado cuenta que tenía la cámara desactiva. Bueno, pues, sí, por ejemplo, ¿no? Realmente si estás comprando, o sea, si vives de alquiler y al final cambias el alquiler por tu casa, ¿no? Es verdad que el dinero de pagar una casa, bien por un crédito, bien por una hipoteca y demás, es también a largo plazo una inversión. Es verdad que estás pagando un crédito, ¿no? Pero si el día de mañana la quieres, la vendes y ya tienes dinero, ¿no? Que el alquiler es distinto. Sí, Maricruz, sí, sí, el comprar una casa y, por ejemplo, después de alquilarla es un buen ejemplo de inversión. Muchas gracias. Es un negocio ya lo de alquilar una casa, ¿no? Sí, sí. Gracias. Entonces, estábamos aquí con el pago en efectivo, que realmente yo al principio era un poco escéptica, o sea, no me lo creía mucho, pero sí que es verdad que a mí por lo menos me viene muy bien pagar en efectivo, en vez que estar pagando constantemente cualquier cosa con tarjeta de crédito. Y por último, el quinto hábito es tener cuidado con pequeños gastos. Esos son todos aquellos, sí, con pequeñas compras, pequeños gastos que hacemos con tarjeta de crédito y no nos damos cuenta del gasto que esto presupone a final del mes. Por ejemplo, reducir el uso de aplicaciones que cobran directamente tu tarjeta de crédito. Estos son, por ejemplo, Uber, Cabify, que son las aplicaciones que son una alternativa al taxi. O, por ejemplo, todas esas aplicaciones para pedir comida, como Just Eat, como Deliveroo, que son muy prácticas, pero sí que es verdad que simplemente desde nuestro móvil pedimos comida, no nos damos cuenta, seguimos pidiendo comida, y al final del mes nos presupone un gasto que parece muy pequeño, pero que nos puede hacer la diferencia, ¿no? Al final del mes ese porcentaje igual hubiéramos podido ahorrarlo o gastarlo en otra manera. Entonces es importante tener el, digamos, el control de esos pequeños gastos y añadirlos en nuestra hoja de Excel, añadir cualquier pequeño gasto. Y también tener mucho cuidado con esas aplicaciones o servicios que obligan, digamos que te da un servicio gratuito el primer mes, por ejemplo, pero te obliga a poner tu número de tarjeta de crédito. Eso es, por ejemplo, con el tema de Amazon, que el primer mes te permite utilizar Amazon Prime, por ejemplo, de manera gratuita y te llegan los libros o cualquier cosa que compres, te llega en un día, pero es gratuito el primer mes. Tú pones tu número de tarjeta, luego te olvidas cuando caduca la oferta y te cobra un mes o igual te cobra hasta un año. Hay algunas aplicaciones que te cobran un año de suscripción. Entonces es muy importante que tengamos cuidado en esas pequeñas cosas que son gratuitas realmente al principio, pero que hay que tener mucho cuidado cuando caducan. Y en ese sentido puede ser bueno, por ejemplo, escribiros en el calendario con una notificación cuando os caduca el servicio gratuito que tenéis contratado por un mes o dos meses, dependiendo del servicio que contratéis. Entonces ahora, después de haber visto un poco estos hábitos que son, que parecen muy muy sencillos, pero realmente pueden ser un cambio importante a la hora de gestionar vuestro dinero. Ahora vamos a ver cómo crear una cuenta de gastos. Una cuenta de gastos, como os contaba antes, es una cuenta que veremos que se puede hacer con Excel, a través del ordenador o también a través de una aplicación. Y es una cuenta donde poner todos vuestros gastos, dividido en gastos fijos y mensuales, gastos variables, dinero que queréis ahorrar. Y es la manera más sencilla para tener el control de lo que gastáis. La primera manera de hacerlo es creando una hoja de Excel muy sencillita. Donde podéis poner los conceptos que mejor os vengan, pero lo más importante es que estén presentes, por un lado, los gastos divididos en gastos fijos y gastos variables, que ya hemos visto. Si os queda alguna duda, pues me decís de gastos fijos y gastos variables. También poner vuestros ingresos fijos y variables. En el tema de ingreso fijo, por ejemplo, es vuestra nómina, pero también puede ser, como el ejemplo que daba Maricruz, si tenéis un alquiler, pues un ingreso fijo también es el alquiler de la casa que tenéis, donde están otros inquilinos, que os ingresan a vosotros el alquiler mensual. Los ingresos variables son aquellos ingresos que depende de cada mes, pues podéis, tenéis un ingreso o menos. Por ejemplo, puede ser el tema de, como en mi caso, dar cursos y talleres. Pues dependiendo del mes, el hecho de dar algunos cursos, pues me generará un ingreso, que es un ingreso para mí variable. O también, si tenéis un blog y tenéis colaboraciones con empresas, sabéis que por promocionar, por ejemplo, un producto, cuando un usuario del blog compra un producto que vosotras promocionáis en el blog a través de vosotras, a través del blog, pues la empresa da al blogger un porcentaje por el hecho de que ese usuario ha comprado el producto leyéndolo en vuestro blog. Entonces, esto también sería un ingreso variable. Si eres un músico y das de vez en cuando conciertos, pues también puede ser un ingreso variable. Entonces, son todos aquellos ingresos que no son fijos, pero dependiendo de vuestras actividades pueden variar. Y por último, en la hoja de Excel, también podéis poner vuestros ahorros. Os voy a dar algunos ejemplos de cómo crear una hoja de Excel. Aquí, como veis, pues he puesto por un lado los... Aquí abajo están los ahorros, los gastos y los ingresos y los podéis crear por mes, cada mes. Así es muy útil porque vais a tener el tracking, digamos, la constancia, vais a tener constancia de las variaciones que tenéis de mes en mes. Por un lado, tenemos los gastos fijos, que son, por ejemplo, el piso, el gimnasio, el metro, el curso de baile, Spotify, el móvil con internet. Aquí estoy poniendo cosas al azar. Netflix, la luz, el gas, el agua, el alquiler de una sala, si dais clases, por ejemplo. Y abajo, pues son los gastos variables. Aquí, lo que me viene mejor a mí, por ejemplo, es hacerlo diario, pero también podéis poner los gastos variables en general sin poner el día. Digamos que es cómo os viene mejor. Y aquí algunas categorías de los gastos pueden ser la compra, la comida y la bebida, ocio en general, o podéis crear varias categorías dentro del ocio, ropa, viajes, educación, igual otras cosas que no entran en ninguna categoría. Y por el otro lado, aquí los ingresos fijos y ingresos variables. Aquí, por ejemplo, he puesto lo que os decía antes, como ingreso fijo la nómina, como ingreso variable el blog, los cursos, pero puede ser cualquier otra cosa. Hay varias maneras también de hacer esta hoja. Por ejemplo, hay personas que le viene mejor poner juntos los ingresos fijos y los gastos fijos, y juntos los ingresos variables y los gastos variables. O hay gente que no pone los gastos por día y simplemente los divide por categoría. Esto ya va, digamos, según lo que mejor os venga a cada uno de vosotros. También podéis decidir de hacer esta hoja al principio de cada mes. Yo, por ejemplo, al principio de cada mes pongo los gastos fijos y luego, cada semana, voy poniendo los demás gastos. Hay gente que lo hace todos los días, pues pone cinco minutos para rellenarlo, mientras que esto es gente que lo hace cada una semana, cada dos semanas, un poco los que mejor os venga. Un consejo que os puedo dar, si es algo que no nos gusta mucho hacer, que sí que me doy cuenta que en el término de hacer una hoja de Excel igual no es lo más apasionante que hay, e igual a veces por pereza terminamos no haciéndolo, algo que puede ser útil es como dedicarse ese momento, yo qué sé, poniendo igual música que os gusta o poniéndoos un zumo que os gusta, una copa de vino, una cerveza, con un picoteo, como haciendo que ese momento sea agradable. Porque está también muy relacionado con lo que decíamos antes de qué relación tenemos con el dinero y con los gastos. Entonces, la idea es la de empezar a tener otro tipo de relación con el dinero, con estos momentos que la mayoría de las veces están relacionados con algo negativo. Pues intentamos darle el cambio, darle la vuelta a esos momentos. Y este es un método para crear vuestra hoja. También otra manera puede ser de controlar vuestros gastos, utilizar herramientas de gestión financiera. Esto es un método más automático porque tiene registro de todas vuestras transacciones en un único lugar. Las aplicaciones que os recomiendo son Fintonic y Mind. Fintonic me parece que es para Apple y Mind para Android. Y esto digamos que tenéis que dar el acceso a vuestra cuenta y luego Fintonic hace todo de manera automática. Y lo que realmente os permite es controlar vuestros gastos e ingresos, el porcentaje de vuestros gastos, la evolución que habéis tenido en vuestros gastos en los últimos seis meses todos vuestros movimientos que ya están divididos por categorías. Aquí sí que hay que cambiar algunas categorías porque Fintonic algunas cosas no la reconoce como de manera correcta. Algunas cosas de compra la reconoce como el restaurante. Ahí sí que tendrías que cambiarlo un poquito, digamos, de manera manual. Y también te ayuda en tus inversiones y en la gestión de las inversiones. Y esto viene muy bien si, por ejemplo, sois, digamos que vosotros tenéis la gestión de vuestro propio dinero y ya está. Ya, por ejemplo, si estáis en pareja y dividís algunos gastos sí, una persona paga algunas cosas y la pareja otra, allí ya que se crea un poco más de lío para gestionar todos los ingresos y los gastos. Pero si utilizáis vuestra tarjeta de crédito y sois, digamos, independientes en vuestros gastos, la verdad es que viene fenomenal porque no os obliga a hacer lo que os enseñé antes de la hoja de Excel, sino que Pintonic haces todo solo. Y esto, bueno, puede ser algo bueno también el hecho igual ya a veces me olvidaba de que tenía la aplicación y no me daba cuenta de lo que gastaba. Entonces, el hecho de tenerla en manual pues lo tienes más presente. Entonces, yo os dejo aquí las dos maneras para ir investigando y ver lo que mejor os viene a vosotras y a vosotros. Y nada, si no tenéis ninguna pregunta sobre cómo hacer la hoja de Excel y cómo utilizar Fintonic, realmente en la app se trata de ir un poco jugando y viendo de qué se trata. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta ya sabéis, después podemos hablar. Perdón, a mí se me ocurren dos preguntas. Bueno, una es una reflexión. Digamos que la relación con el dinero no es positiva porque hay poco. Si hubiese mucho, yo me imagino que yo sería como el tío Gilito con tanto dinero. Pero, al ser una escasez, pues, yo pienso que si tú analizas todos los gastos que tienes, muchas veces te vas a llevar un disgusto porque no llegas a fin de mes. Entonces, esto te devuelve, esta herramienta te devuelve a la realidad de decir, uy, qué pobre soy. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, por ejemplo, si tú tienes una empresa, lo tienes que separar completamente de lo que pueda ser, aunque sea una empresa medio casera, de lo que sea tus gastos de casa, ¿no? o que sea una empresa medio familiar y todo esto. Claro, ahí harías dos, ahí harías dos, dos cuentas. Y Fintonic lo puedes asociar a la cuenta, entonces, allí sí que te permitiría, según la cuenta que tienes, pues, gestionar esos gastos. Y no te, no te espiarán, a ver, no es que vayan a espiar mis millones, pero digamos que es otra puerta más abierta para saber lo que gastas, para que venga hacienda, para que, no sé. Bueno, esto sí, bueno, en realidad, el hecho de pagar ya con todos los sillos con tarjeta de crédito es que ya tienen controlada. Eso ya, yo creo que con la tarjeta de crédito ya, o sea, más control que esto, pero sí que es verdad que yo también lo pensé al principio, dije, bueno, no sé si quiero dar el acceso, ¿no?, a esto. Por eso, por eso os digo, igual la hoja de Excel es lo de toda la vida y lo más, ¿no?, lo más, lo que os hace sentir más seguras, pero, pero sí, el hecho de, es curioso lo que dices y es verdad, ¿no?, que a veces los gastos fijos casi te cubren casi todo, ¿no?, durante el mes y sí que es verdad, allí habría que ver a lo mejor si es posible cambiar algunos de estos gastos fijos, si es posible o no, ¿no? Si igual puedo quitar algo de aquí, igual me doy cuenta que, yo qué sé, que gasto demasiado en agua o que gasto demasiado en compra, ¿por qué estoy gastando tanto en compra? Igual puedo gastar un poco menos y esos 50 euros que ahorro, pues, lo puedo invertir en ir a cenar fuera si me hace feliz o en comprar esos dos libros. Por hecho, algunos gastos que tenemos y es posible encontrar unas alternativas, que sea, aunque sea, me gasto 70 euros en transporte público, pues, me compro una bici y voy con ella a todas partes y me ahorro esos 50 euros. Son pequeños ejemplos que no pueden hacer ver a través de esa hoja que esos gastos fijos también igual se pueden cambiar de alguna manera y que igual no están, a veces también son nuestras creencias que tenemos poco dinero o igual a veces no, claramente, ¿eh? Pero estas herramientas nos permiten ver si son creencias o no y si podemos cambiar esa realidad que tenemos. Gracias, buena reflexión. Gracias, Johanna. Y ahora, por último, vamos a ver cómo crear tu presupuesto personal. Esto, digamos, lo he leído y visto algunas conferencias de Sergio Fernández que os hablé de él cuando tratamos del tema del tiempo, de la gestión del tiempo y él tiene como punto de vista curioso sobre también el tema del dinero y para, digamos, ver el dinero como algo abundante en nuestra vida y cómo hacer que tengamos una relación distinta con el dinero y habla de crear un presupuesto personal que sería de todo el dinero que tenemos que nos entra en el mes entre ingresos fijos e ingresos variables pues dividir los gastos entre fijos y variables dividir, digamos, por porcentajes en qué queremos gastarnos nuestro dinero. Esto que os voy a mostrar es un ejemplo ideal que él da. Claramente no se puede aplicar a todas las situaciones y es verdad que es un ejemplo muy ambicioso, la verdad, pero la idea es la que os puede enseñar este ejemplo para enseñaros todos los abanicos de posibilidades que tenéis en la división de los gastos en porcentajes. de allí vosotros podéis aplicar según vuestra situación familiar, por ejemplo, si no es lo mismo tener una familia o estar soltero o estar en pareja, no es lo mismo ser, trabajar como dependiente en una oficina o trabajar como autónomo o ser un inversor o ser un emprendedor. No es lo mismo tener ingresos variables o no tenerlos, entonces es importante antes de que os enseñe este modelo entender que esto es simplemente un ejemplo y que tenéis que aplicarlo a vuestra situación familiar y económica porque cada situación es un mundo. Según el objetivo de este presupuesto personal que podéis hacer cada mes es mejorar la gestión del dinero y ser consciente de cómo quieres utilizarlo dividiéndolo por porcentajes y conseguir un equilibrio y evitar malas sorpresas al final del mes o igual evitar que igual queríais gastar el dinero en algunas cosas y no ha sido posible. Pues primero sería destinar un 50% de tus ingresos netos para vivir. Aquí se cubren todos los tipos de gastos desde la comida el alquiler el transporte la luz el gas el coche todo por eso os digo que es muy ambicioso pero la idea es si no es un 50 igual tiene que ser un 80 pues muy bien pero la idea es que un cierto porcentaje de vuestra nómina pues para crear ese plan personal poner todos juntos los ingresos que necesitáis para vivir luego un 10% de esos ingresos destinarlos al ahorro en este sentido puede ser útil utilizar digamos marcar objetivos para esos ahorros porque a veces no digamos que no nos motivamos lo suficiente para ahorrar si no tenemos un objetivo entonces puede ser desde ese curso que quería hacer pero vale mucho dinero pues bueno empezar a ahorrar igual dentro de 4 o 5 meses igual no en esa edición sino en la siguiente sí que puedes participar o en vacaciones un fin de semana y cualquier tipo de cosa que o también ahorro a largo plazo no tiene que ser sí o sí algo que tengáis que gastar a corto plazo un 10% en educación en comprar libros por ejemplo en apuntarte a talleres o cursos en general en aprender algo nuevo aquí por ejemplo Sergio Fernández aconseja comprar libros de desarrollo personal autoestima crecimiento personal pero yo diría que en general cualquier tipo de libro que que os pueda que os pueda gustar que os apetezca leer en general cualquier cosa que os pueda aportar a vosotros y a vosotras luego poner un 10% en ingresos destinados digamos al lujo que son esos desayunos comidas cenas fuera vacaciones y cualquier tipo de capricho un 10% en inversión que aquí como decíamos si no conocemos muy bien cómo podemos invertir pues podemos quitar ese porcentaje o podemos añadir un 10% en educación igual podríamos invertir en educación para entender cómo invertir que también es una opción y por último un 10% destinados a donación escoger una situación o un problema que es cercano para vosotras o en el que os gustaría ayudar y destinar ese 10% a la organización que conocéis o que comparta vuestros valores como os decía estos porcentajes se pueden cambiar en cualquier momento igual si vuestra condición es de que vuestros ingresos para vivir son de un 80% igual podéis decidir destinar un 10% educación un 10% en lujo o si sabéis invertir un 10% en inversión y en otra educación o en ahorro esto estaría bien siempre ponerlo o si igual la donación es algo que hacéis cada tres meses porque es lo que lo que podéis hacer o igual por ahora no queréis donar entonces esto es simplemente una un esquema general para que os pueda dar indicaciones de cómo hacerlo no sé si si ya si alguno de vosotros ya ya lo hace o si esto igual os ha os ha animado a hacerlo o si ya tenéis más o menos pensado en en cómo os gustaría dividir vuestros porcentajes si tenéis una idea concreta de de cuánto gastáis para vivir estas son todas reflexiones que que podéis después después hacer en casa si no queréis contestar ahora pero son como preguntas que os lanzo para que para que luego lo lo podáis mirar con calma y por último os dejo con una una última pregunta que es que puedes hacer hoy después de todo lo que hemos visto para mejorar tu relación con el dinero y la gestión de tus finanzas pues igual no vais a hacerlo todo en un día que esto lo hemos hablado muchas veces que de repente a veces hacemos estos talleres y parece que nuestra vida tenga que cambiar de día a otro y tengamos que cambiar completamente nuestros hábitos pues mi pregunta es a nivel pequeñito ¿no? ¿cuáles son? os pido elegir de una a tres cosas que podáis hacer para mejorar esta relación y esta gestión del dinero puede ser igual ya os venís arriba y hacéis el plan personal o también puede ser escoger uno de esos hábitos que hemos visto espero que os puedan servir estas herramientas estos hábitos muchísimas gracias por estar aquí aquí os dejo mis contactos y los de mujeres para el diálogo de educación ya sabéis que cualquier cosa estamos disponibles para futuras preguntas o dudas muchas gracias muchas gracias martina la verdad que muy muy interesante yo si te puedo contestar que a mí me ha incitado a hacer el excel o sea yo si te puedo decir que voy a hacer ese excel y bueno también se me ocurre esto de las donaciones se me ocurre recordar a todas las las que están aquí que pueden hacerse socias de mujeres para el diálogo y la educación que pueden pagar el segundo semestre y el segundo semestre son solo 30 euros porque son 60 euros al año entonces es una forma estupenda de podernos ayudar a todas no porque también bueno pues pues podemos no sé ser más fuertes si estamos unidas si somos cada vez más podemos decir qué tipo de curso nos hace falta y es una inversión como tú dices en educación ¿no? sí sí no sé ¿hay alguna pregunta? no hay ninguna pregunta yo creo que si alguien quiere comentar algo hacer alguna pregunta Martina como somos poquitas si quiere darle las gracias y la enhorabuena porque lo has explicado fenomenalmente bien Martina me ha encantado cómo has explicado lo de la relación del dinero las preguntas que ha sido haciéndonos a mí me ha abierto mucho mucho campo porque es verdad que que a ver yo que también trato con dinero el desaprender es muy complicado y la mayoría de las veces aquí el secreto está en desaprender y hay gente que puede ganar muchísimo dinero y no le vale de nada porque se está peleando con el dinero claro tú le has dado un enfoque muy profesional de lo que tú haces de tu servicio y claro eso es una maravilla como lo ha encantado la verdad me ha encantado cómo ha sacado todo el tema de los gastos hormiga nosotros en finanzas hablamos de gastos hormiga los gastos hormiga yo tengo estudios hechos que que vamos que simplemente con los gastos hormiga que la gente no contabiliza el euro en los chinos la botellita de agua el café que me he tomado de a siete y me tomo otro más que ya no me hace ninguna falta tú has ido hablando de comer fuera pero es que hay cosas mucho más pequeñas y eso al mes lo juntáramos y eso supiéramos invertirlo esas otras podríamos conseguir un patrimonio fijaros lo que lo digo están hechas las cuentas está hecho el estudio por tanto partiendo porque el origen está en todo lo que tú has explicado bueno no me quiero extender ni soltar un relo pero me ha encantado y muchísimas gracias gracias Coral pues muchas gracias Coral viniendo de ti Martina te diré que Coral es una experta con lo cual bueno pues hay que sacar pecho a ver si el año que viene pues ya estamos tan tan puestas todas que sabemos hacer esto que podemos invertir y Coral nos da un taller de cómo invertir eso el taller podéis contar con él independientemente de que podáis invertir o no porque precisamente está ligado la educación financiera está ligada con todo vamos es que lo que ella ha hecho es el principio o sea a partir de ahí es cuando si uno ya tiene educación financiera lo que va a hacer es precisamente poder poner en práctica además las herramientas que ha puesto de y así es que ha sido diciendo cosas fundamentales y básicas vamos a mí me ha encantado con lo de las tarjetas las tarjetas que has hablado eso es el peor enemigo las tarjetas muy bien muchas gracias Coral pues ya sabes para para septiembre bueno hazte socia por 30 euros es una inversión por supuesto Giovanna si es que últimamente como he tenido mucho lío hemos perdido el contacto pero por supuesto hazme socia claro claro y además podemos ayudar a muchísima gente bueno ahora cuando hemos estado confinadas hemos hecho de todo desde poesía pasando por vino pasando por finanzas pasando por emprendimiento pasando por creencias limitantes en fin y bueno pues nada más yo creo si no hay ninguna pregunta Bea yo solamente quería agradecer adelante Lita si muchas gracias Martina de una manera sencilla Clara ha tratado de estructurar como las que como yo no lo he hecho con excel sería mentir pero si a mi modo al estilo antiguo pues tengo las anotaciones pero a mi me parece importante que uno tiene que ser honesta sincera con uno mismo y no y no vivir por encima de sus posibilidades ¿no? aprender a saber a decir no y aprender a evitar lo que no puede ¿no? no puede no puede y no se va a querer de carga he quedado bastante contenta porque este es un tema que no es como le podría decir no es poesía no es para soñar ¿no? esto es algo práctico y lo que se da en la vida en estos momentos mucho más complicados ¿no? que estás en un trabajo y y sufres la inestabilidad que te despide como armar tus gastos tus ingresos tus egresos y todo lo que ella lo ha dicho ¿no? a manera de de reflexión me quedo me quedo con lo que ella ha hecho su esquema y con lo que vas a mandar tú para tratar de hacer el excel que eso no 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 me había venido a la cabeza ¿no? pero muy bien ha sabido llegar somos pocas dices pero lo importante que el mensaje llegue a la persona y lo ha llegado y ha llegado ¿no? que ha motivado a ver qué gastos hago lo que se tiene que hacer en una casa y qué gastos extras o qué gastos se tiene que hacer a veces porque también no te puedes inhibir de comprar un helado ¿no? de que ir a un paseíto yo creo que esas son pequeñas cosas pero que a veces tú no los tomas en cuenta y no lo anotas y después dices pero ¿en qué lo he gastado? pero ¿en qué se me ha ido? ¿qué gastos hemos hecho? y claro cuando no se tiene un control por lo demás magnífico felicitaciones nuevamente a ellos gracias gracias Lita he de decir que esta señora es peruana y el otro día nos recitó a César Vallejo que nos puso la carne de pollo o sea que somos todas unas artistas aquí la que no es del vino es de las finanzas la que no es de la economía la que no es de la poesía pues muy bien amigas solo antes de acabar recordaros que mañana tenemos el taller que es jueves y este taller va a ser cómo reinventarse durante la crisis yo personalmente soy un ejemplo de reinvento porque yo hace dos meses no sabía lo que era Zoom y ahora estoy hecha una artista electrónica bueno un poquito menos pero estoy en ello y nada y agradeceros a todas una vez más estar aquí y que tengáis pues un día no muy caluroso y mañana nos vemos y a ver si sabemos ahorrar entre todas lo logramos muy bien muchas gracias gracias Martina gracias Bea chao que seáis buenas hasta luego chao Gracias por ver el video.